El tenso momento que vivió Luciano a la salida del teatro. Luciano Castro se encuentra en la capital porteña junto a su novia Flor Vigna y demás elenco de la obra El Divorcio, la cual cautivó a miles de fanáticos en Mar del Plata en el mes de diciembre, la zona turística elegida por los famosos para veranear. Luego de un tremendo éxito, hace dos semanas, el actor debutó en el multiteatro en la City porteña. Sin embargo, no todo es color de rosas para Luciano Castro porque una persona quiso robarle en la puerta del teatro. A pesar de que había mucha gente esperándolo al actor para sacarse alguna foto o simplemente saludarlo. Según se pudo ver en un video que publicó LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito por América Televisión. En sus redes sociales, un joven intentó robarle al famoso Luciano Castro cuando intentaba salir del teatro ubicado en calle Corrientes al 1.200 y este al darse cuenta, lo señaló y un guardia de seguridad lo pudo agarrar al ladrón y sacarlo de la aglomeración de gente que había en la puerta. Muchas personas se habían acercado al multiteatro, como suelen hacer cada vez que hay alguna obra de teatro con figuras muy famosas de la farándula. Y uno de los fanáticos pudo capturar el momento del intento de robo, el cual luego publicó LAM en sus redes sociales. Sin dudas, Luciano.